Hola mi gente latina, nos encontramos desde la ciudad de Elizabeth, donde se ven los efectos del incendio que ha ocurrido en Canadá. Hola, ¿cómo estás? Bien o no, bienvenido. ¿De dónde sos? Yo soy del país más hermoso del mundo, Colombia. Ah, yo también. Cuéntame, ¿cómo ves esta situación del humo acá en Elizabeth? Pues hermano, un poquito maluquito porque eso sabe que solo afecta a uno la salud, pero bueno, ¿qué hacele como se dice? Toca salir a trabajar. El famoso sueño americano, trabajar y trabajar y trabajar. ¿Cómo es tu nombre? Ronald Riascos. Placer, Ronald. No, el placer es mío. Un saludo para mi gente de Armenia. Ajá, gracias. Vale. Sí, aquí se ve que la situación está un poco tensa. Con el humo está difícil de respirar, no es tan fácil, la verdad, se siente bastante maluco. Pero la gente tiene que igual salir a trabajar acá en Estados Unidos, acá en New Jersey, en Elizabeth. Y pues lo que se recomienda es salir cubriéndose la cara o algo así. Pero esperemos que esta situación se solucione porque aún no sabemos cuándo va a parar este tema del humo acá en New Jersey. Hola, ¿cómo es tu nombre? Hola, Fernanda. Fernando, un placer. También me llamo Fernando. Fernanda, cuéntanos cómo ves este tema del clima el día de hoy acá en New Jersey, en Elizabeth. ¿Crees que esto afectará los negocios, afectará algo en la ciudad? Yo creo que lo más probable es que sí. Hemos evidenciado ya gente con tapabocas, hemos evidenciado ya como que esto está ya afectando al punto tal que no sabemos realmente el por qué, pero pues abarca muchas cosas. Pero la gente está igual viniendo acá afuera a trabajar, has visto gente en la calle. Sí, sí, porque pues hasta ahorita es que se está empeorando, digamos, como puedes ver, lo del clima. Y no más el clima, sino la oscuridad, pues mediante los insectos que hay en Canadá. Pero la gente, pues ya he visto varia gente con tapabocas y demás.